La economía vuelve a ser motivo de análisis en nuestro Callejeando de esta semana. Esta vez en forma de bancos, porque esta marca, Bankia, ha sido protagonista de todas las cabeceras a nivel nacional de los medios de comunicación en España. ¿Usted tiene una buena experiencia con los bancos o, por el contrario, la experiencia que tiene con los mismos es negativa? En Callejeando tratamos este tema. La raíz de los problemas económicos tiene muchos destinatarios tal y como podemos comprobar en la opinión pública día a día. La clase política, las altas instituciones, aquellos que más cobran y, por supuesto, los bancos. El descrédito de los ciudadanos ante las empresas financieras es palpable en nuestra sociedad, más aún cuando estamos sumidos en una crisis económica que, aunque parezca difícil, parece cada día más cruda. No obstante, ¿se pueden sacar conclusiones positivas de algunas experiencias con los bancos? Salimos a la calle y comprobamos la opinión de los ciudadanos al respecto. ¿Qué opinión tiene hoy día de los bancos con la situación económica actual? Pues que son los nuevos terratenientes o antiguos señoritos. Son los dueños del mundo, vamos. ¿Ha tenido alguna experiencia positiva con ellos? Bueno, supongo que como todo el mundo. Ahora mismo ni positiva ni negativa, vamos. Por tanto, la situación de usted con banco y cajas de ahorro, ¿cuál se podría decir que es? Pues yo seré otro servidor como seremos todo el mundo. Tenemos que trabajar para ellos. Porque ahora ya estamos condenados, cobramos a través de ellos, tenemos que pagar a través de ellos. Si queremos, Luz tiene que pagar a través de ellos y encima los de los 3.000 euros a través de ellos también. O sea, que ellos llevan beneficio a la fuerza. No lo podemos despegar de ellos. Por lo tanto, culpabilizar o calificar también de culpables o de una parte de la culpabilidad de la situación actual. Bueno, ellos simplemente recogen lo que los otros le dan, los políticos le dan. Porque si no existieran leyes que lo apoyaran, no podrían hacerlo. O sea, simplemente se limitan a recoger lo que los otros les facilitan, que son los políticos. Sí, yo como ciudadano que ha trabajado 44 años en el banco, mi opinión yo creo que es más acertada del que no conoce el sistema por dentro. Aquí el poder político, para guardar su irresponsabilidad y su mala política y su mal gobierno, está echándole a la culpa a los bancos. Aquí hay que diferenciar lo que son los bancos y lo que son las cajas de ahorro. Yo en esta casa siempre he dicho desde hace muchos años que las cajas de ahorro estaban en quiebra total, pero todas. Y la gente se reía. Otra cosa es, si había oído nombrar alguno, que si el BBV o el Banco de Santander necesitan dinero para recapitalizarse. Y no necesitan dinero, porque son dos bancos bien gestionados. Las cajas de ahorro, que aquí la gente habla de banco y son cajas de ahorro. Hay que diferenciar para que la gente no se confunda. Desde que entraron los políticos en el año 79 en unas cajas que eran la envidia de Europa, es cuando las cajas se han distorsionado, porque el político ha entrado como un elefante en una cacharrería. No sabe de economía, no sabe de gestionar una banca, no sabe de nada y ahí están los resultados. Obras faraónicas que no sirven para nada, aves, aeropuertos y todo eso que ha llevado a la quiebra de Caja Madrid, que nadie se lo creía, pero yo lo estaba diciendo hace muchos años, a la quiebra de Bancaja y a la quiebra de todas las cajas. Entonces, que ahora salga el ciudadano echándole la culpa a la banca de sus barbaridades que ha hecho, porque aunque la banca te haya dado el dinero que tú le hayas pedido, tú sabías que conmigo 1.500 euros de nómina y el trabajo, entre comillas, un poco, no podía hacer frente a esa deuda. O sea, que ahora que si le quitan el piso, pues el banco nos regala, el banco quita y el banco no quiere embargo, el banco quiere que le paguen lo que le deben. A mí, nefasto, total, porque resulta que piden dinero y son los que mejor están económicamente, entonces es una tontería que piden y el gobierno RQR que tiene que darle cuartos a los bancos, es un desastre total, me parece a mi opinión. ¿Ha tenido alguna experiencia positiva con los bancos? Yo siempre tengo experiencia positiva con los bancos porque no los necesito, y entonces cuando no los necesitan es cuando te ofrecen, pero los pobrecicos que te han hipotecado, etc., etc., es una pena. ¿En cuanto a los aspectos negativos? El negativo es que, te vuelvo a repetir, que yo es que no los necesito, así es que, así es. Pues de pena, la verdad es que las resoluciones que tienen y están teniendo hallo, creo que no es la más adecuada. ¿Ha tenido usted alguna experiencia positiva con los bancos? Hombre, positiva, positiva, ninguna. Porque los bancos van a hacer su negocio, tú pidas tus créditos y los pagas bien pagados, muchas veces más de la cuenta, por otro aspecto. ¿Por tanto se puede decir que las experiencias son negativas? Sí, por supuesto. Siempre. Hombre, aunque la verdad es que te ayudan en algún momento determinado, pero a la larga siempre es perjudicial. Actualmente la cosa está bastante fea, la gente va con mucho temor en lo que puede pasar, y yo creo que hay que tener un poco de confianza y de esperanza, y que todo contribuyendo se puede dar a salir de la situación en la que estamos actualmente. ¿Experiencia positiva que haya tenido con ellos? Pues sobre positiva, cuando realmente estamos todos en la época de la vaca gorda, te dan interés de lo que realmente tú has. Tú tratas un banco, luego negativas, pues cuando hay una crisis como esta, muchos problemas de hipotecas, negativas, pues que muchas veces no te van a dar lo que tú realmente has pedido, que incluso bancos como el banco, ahora mismo que está a punto de la quiebra, pues gente que se quiere su ahorro de toda su vida, y cosas esas que son muy desagradables y muy lamentables. ¿Se puede decir o se puede culpabilizar a los bancos de la situación económica actual? Un banco es político, sobre todo político, son más bien los culpables de todo esto. Bueno, evidentemente lo que sí está claro es que ellos son los que tienen el dinero. No han dejado más pela que una sarga, porque todos hemos ido ahí a pedir un crédito por necesidad, otros por capricho, otros por gusto, pero sobre todo por necesidad, y yo creo que lo que se han hecho ha sido aprovecharse de la situación y darle la facilidad al ciudadano, que ahora está asumiendo la responsabilidad de no poder pagar lo que le dieron en su día con esa facilidad. ¿Experiencias positivas que haya vivido usted con los bancos? Positivas hace mucho tiempo, sí, por mi edad, pues lógicamente yo saqué unos créditos cuando los intereses estaban muy elevados, después los intereses por obligación de la Unión Europea nos llevaron a recortar ese tipo de interés, y bueno, y de alguna manera yo sí me... era en la época aquella. Ahora ya no puedes coger y arrimarte porque vas con mucha mentira, con mucho toma, cógelo, ahora ya no tanto, pero hace unos años te lo doy lo que tú quieras, pero ahora ve quién paga. ¿Por tanto, negativas? Negativas un 90%. ¿90%? Hoy. Ajá. Hoy. ¿Se puede decir también que este complejo de bancos puede ser, puede tener una parte de culpabilidad de la situación actual económica? Ah, por mí, yo creo que totalmente, a lo mejor los bancos no, pero ha habido gente que le ha dado... El entorno. El entorno, efectivamente, le han dado la posibilidad de hacerse dueño de un dinero que no tenía, y bueno, evidentemente no estamos llevando ahora el problema, pero ellos son los dueños del dinero, nuestros, comercializan con nuestro dinero, y al final, pues bueno, tenemos el problema que tenemos. Bueno, a ver, nunca he tenido buena opinión de bancos y cajas. Pues, empresas que tienen un negocio, que es hacer dinero con el dinero que los demás necesitan, y poco más. ¿Vivencias positivas? Positivas, ninguna. ¿Negativas? Positivas, ninguna. Negativas, bastantes. Todas tienen que ver con comisiones, con aprovecharse de descubiertos y de cosas para grabar comisiones muy exageradas, en todo, en tarjetas, en, ya digo, descubiertos, recibos, etc. ¿Se puede culpabilizar en un tanto por ciento a los bancos de la situación económica actual? En gran parte sí, pero también porque les han dejado. Es decir, si hubiera habido algo que hubiera regulado la normativa de bancos, comisiones, intereses y demás, no hemos llegado a esta situación. Pero bueno, en parte sí, pero les han dejado. Les han dejado mucho. Bankia se perfila como la empresa más conocida del panorama financiero nacional, aunque no por el motivo más adecuado para hacerlo. La gestión de la entidad trasciende a Europa y agrava más aún la coyuntura económica en España. Bueno, esa pregunta se la podría dirigir usted, yo creo, al ministro, que dice siempre que no, y a Rajoy, que también dice que no, ahora Rubalcaba también dice que no. Está todo esto tan agitado y tan incierto que pueden ocurrir dos cosas. Una, que efectivamente no haya rescate. Por ejemplo, si mañana el Banco Central Europeo suelta liquidez o encuentran una vía para refinanciar a los bancos que no sea emitir deuda, que ayer se pidió y parece que no o que sí, pues entonces esto puede flexionar, no mejorar muchísimo, pero ya pasar de este tema. Y puede ocurrir la otra. Antes, cuando se devaluaba la peseta, el mismo día en que se devaluaba la peseta, el ministro salía y decía, no, 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 vamos a devaluar la peseta. Y esa noche se devaluaba. Eso, segundo, sería una alternativa a lo primero. Pero yo espero que ocurra lo primero. Pero vamos. Hombre positivo, pues que en un momento dado te pueden dar dinero para un préstamo que todos estamos en España base de préstamos y de hipotecas. Negativo, que creo que la información que dan no es muy allá y que luego, cuando ha habido la época buena, han dado préstamos y hipotecas a dientros y sin dientros. No han dado más de lo que deberían darnos, sin saber si luego podríamos devolverlo. Y entonces el problema que tenemos ahora con esas pesetas. Hombre, ahora mismo tal y como están las cosas, sobre todo con esto de las opciones, las opciones esas que han tenido, que le han dado a los abuelos y a toda esta gente que tenía las preferentes, creo que así no se envergüecería por parte de ellos totalmente. También han picado los propios directores de los bancos que habrán metido a su familia, a su madre, a su padre, a su hermano y entonces estarán todos. Pero vamos, yo creo que totalmente son opacos. Y por supuesto me parecen una barbaridad los sueldos astronómicos que tiene esta gente. Me parecen auténticas de barbaridad. Es para la posibilidad de tener dinero rápido, de sacar dinero y no sé, para eso que hay una disponibilidad rápida del dinero, no sé. Y para el negativo que, no sé, que sacan mucha comisión, ¿no? Para la gente joven a lo mejor es positivo que puedan tener su dinero ahorrado en el banco, pero que quizás a la hora de sacarlo se lleve bastante dinero el banco. Hombre, sí, ahora mismo con lo de que se ha disparado la prima de riesgo y todo eso, la verdad es que no hay muy buena situación, pero tampoco estoy muy puesta en el tema, la verdad. ¿Aspectos positivos? Ninguno. Y negativos todos. No, pero que se nota que no funciona. La comisión, ¿eh, tío? Te vas a sacar otro banco y te cobran comisión por sacar otro sitio. Y a lo mejor te acas el roto y te cobran comisión y te lo devuelves. ¿Y positivo? Positivo, no sé. ¿Qué confianza te genera tu banco a ti? Pues que, no sé, tío. Allí está el dinero guardado. Sí, puedes saber. Puedes saber que se lo que tienen tú. Se podría dar la situación, pero no sé. Ya se verá. Lo que yo, al ser, al tener menos de 25 años, la tarjeta de crédito no me cobran comisión. Pero por ingresar dinero en el banco, sí me cobran y bastante. Todos los bancos son malos, ¿no? Todos cobran exceso, todos esconden cosas raras, todos tienen trapos sucios, todos se ponen sus sueldos, todos se despiden con su paga, vitalicia, hay mucho, mucho trapos sucio, creo. Es la sensación que me da, ¿no?, por los medios de comunicación. Estas son algunas de las respuestas y de las inquietudes recogidas a pie de calle sobre los bancos y las cajas de ahorros. Una opinión que se ha enredecido en los últimos tiempos y que podría empeorar. ¡Suscríbete al canal!